Bueno, estamos aquí en el frente de la Sociedad Italiana, Irigoyen y Belgrano, y nos damos una vueltita en esta ocasión porque hay, o hubo, hace muy poquitos días, un cumpleaños muy importante de esta querida institución. Me animo a decir que en realidad es una querida institución de Arroyo Seco. Chicas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la visita. ¿Cuántos años cumple la institución? La Sociedad Italiana está cumpliendo 128 años en la ciudad. La Sociedad Italiana es la institución más vieja con más años en la ciudad y la verdad que queremos festejarla, así que hay una sorpresita. Bien, cuando hay festejo siempre es bueno. Sí, modestamente, gracias a la situación económica actual y particular nuestra también, pensamos este año hacerlo de una manera especial. Y bueno, la idea es festejarlo con los chicos y las chicas que eligen nuestra institución para desarrollar actividades día a día. Así que bueno, el próximo sábado 7 de octubre, a partir de las 17 horas, vamos a compartir con todos los chicos y sus familias que quieran asistir acá al Salón de Calle Irigoyen a la proyección de una película que tiene origen italiano y que se llama Luca. Es una película de animación. Una linda película. Una linda película, con un lindo mensaje. Así que bueno, es la primera vez que lo festejamos de esa manera. Así que bueno, esperemos que tenga la aceptación que nosotros queremos que tenga. Claro, porque o se hacían cenas o almuerzos o algún tipo de té, desfile, pero enfocado para el público adulto. Chiquitito, nunca. Claro, entonces bueno, teniendo en cuenta que los principales asistentes a las actividades son niños y niñas, bueno, de ahí surgió la idea. Eli, cuando vos hablás de actividades, ¿de qué tipo de actividades estamos hablando? ¿Qué se puede venir a hacer a la sociedad italiana? Bueno, siempre para hacer memoria, empiezo por el Salón de Calle Belgrano, en la planta alta, tenemos como novedad este año un taller de expresión creativa para niños a cargo de la profesora Clara Capitaine, con una aceptación bárbara, la verdad que estamos muy contentos. Perdón, ¿qué es expresión creativa? ¿Qué vienen a hacer? Bueno, los chicos tratan de desarrollar su imaginación, su destreza, su interpretación musical, tendrías que hablar específicamente con ellas para que te dé realmente más detalles. Pero la verdad que tiene una aceptación bárbara, lo habrán visto desfilando el 9 de julio también a una representación de ese tallercito. Después también hay un taller de meditación para adultos que se reúnen los días viernes, y en el Salón Grande de Calle Belgrano siempre, Patín a cargo de Luisina Gelosi, el Taekwondo a cargo de Gustavo Gómez, taller de Chamamé a cargo de María Guillén, y Panchito con su taller de folclore. La verdad, ¿cómo decirlo? Me saco el sombrero. Muchas gracias. Y falta. Yo sabía que había tantas actividades. Ojalá la gente esté más enterada que yo. Y en el Salón de Calle Yrigoyen está Cumbia Cruzada, cargo de Lorena Olmos, que también tiene muy buena aceptación, la gimnasia para las mujeres adultas y la escuela de aeróbica. Pero muy completo entonces. Sí, sí, bastante completo. No sé desde cuánto tiempo hace, pero bueno, hay muchas actividades. Bueno, hay actividades muy antiguas y actividades muy recientes, como te decía recién, con buena aceptación. Además, como ustedes saben, la importancia de la sociedad italiana también radica en que difunde la cultura italiana a través de la cesión del espacio que se le hace a la Asociación de Antialigueri. Y bueno, este año también pusimos en valor el edificio a través de la concesión del restaurante acá en la esquina de Yrigoyen y Belgrano. ¿En una época había también algún asesoramiento jurídico para italianos? ¿Sigue dando de vez en cuando? En una época venían los patronatos que asesoraban sobre ciudadanía. Esos patronatos, especialmente después de la pandemia, y a raíz de la pandemia, dejaron de funcionar en Rosario. Y entonces, bueno, ya no se acercan, pero en la Asociación Dante Alighieri, por la tarde, está Soledad Mansilla, que puede asesorar sobre temas particulares. Perfecto. La gente que quiere venir, digo gente, hablando de los más chiquitos hasta los más grandes, ¿tiene que ser socio de la sociedad italiana? ¿O puede venir a estar en alguno de los talleres, de los cursos? Por ahora no es ineludible, digamos que sean sí o sí, no es un requisito específico. Es una sugerencia porque a nosotros nos ayudarían muchísimo seguir sumando asociados. Quizás más adelante vamos a tener que hacerlo por una cuestión de supervivencia y de mejoras. Pero bueno, por ahora no es requisito, por eso siempre decimos que es una institución abierta a la comunidad, no hacemos distinción si son socios o no, pero igualmente la cuota societaria en este momento es de 250 pesos, así que hay personas que se asocian por el simple hecho de colaborar más allá de que vengan a realizar alguna actividad o no. Ustedes no tienen subsidios. No tenemos subsidios. No reciben nada de nadie. No. Más allá de que en algún momento algún político haya querido acercar algún subsidio pequeño, pero no, no contamos con ayuda económica de ninguna naturaleza. Nos autofinanciamos. Está bien, está bien. Y también quería recalcar el hecho de que si bien este aniversario va a ser modesto, pero a la vez innovador con respecto al tipo de festejo que recién le comentábamos, bueno, también lo vamos a encarar con reformas y refacciones que estamos haciendo en las instalaciones, que para nosotros son muy importantes y son necesarias, necesarias y bueno, y nos llena de orgullo poder llevarlo adelante. Sí, porque hoy en día ya con solo mantener un edificio es mucho. Es mucho, es mucho y para nosotros con esa cuota societaria que te comenté, con el aporte de las actividades y bueno, es demasiado lo que hacemos. Bueno, recordamos entonces día y hora para el festejo. La idea es reunir a toda la comunidad, a toda la familia, que vengan los chicos, que vengan los papás, que vengan los abuelos, que vengan a conocer la sociedad italiana, el que nunca vino y el que siempre vino, que venga a disfrutarlo. Es el día, sábado 7 de octubre a las 17 horas, vamos a ver una película para niños animadas, pero para toda la familia. Es un festejo familiar. ¿Entrada? Obviamente, entrada libre y gratuita y también se les va a distribuir un refrigerio. Más raro, mejor imposible. Y déjame recalcar, ya que son tan generosos, que los socios recuerden que si necesitan realizar algún evento y necesitan un espacio donde hacerlo, tienen disponible el salón de calle Yrigoyen al 50% del valor. Por el simple hecho de ser socios. Una manera de retribuirles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.